¡Eso! ¡Venga! ¡Ocho, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Sonríe! ¡Sonríe, sonríe! ¡Quiero que sonrías! ¡Hazlo! ¡Sonriendo! ¡Actitud ante todo! ¡Siempre actitud! ¡Que nadie te apague! ¡Que nadie te quite esto! ¡Esto es tuyo! ¡Es tu sonrisa! ¡Venga! ¡Tienes, tres, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Sonríe! ¡Sonríe, sonríe! ¡Quiero que sonrías! ¡Hazlo! ¡Sonriendo! ¡Actitud ante todo! ¡Siempre actitud! ¡Que nadie te apague! ¡Que nadie te quite esto! ¡Esto es tuyo! ¡Esto es tuyo! ¡Es tu sonrisa! ¡Uh! ¡Venga! ¡Tienes, tres, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sonríe! ¡No pares! ¡No pares lo que estás haciendo! ¡Y sonríe! ¡Sonríe que este es tu momento y de nadie más! ¡Disfrútalo! ¡Venga! ¡Tienes, tres, siete, ocho, siete, seis, 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 seis! ¡Eso! ¡Sonríe! ¡No pares! ¡No pares lo que estás haciendo! ¡Y sonríe! ¡Sonríe que este es tu momento y de nadie más! ¡Disfrútalo! ¡Venga! ¡Ocho, siete, seis, 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 sesgendas! Sonríe, no pares, no pares lo que estás haciendo y sonríe, sonríe que este es tu momento y de nadie más, disfrúzalo, venga, ocho, siete, diez, eso, sonríe, no pares, no pares lo que estás haciendo y sonríe, sonríe que este es tu momento y de nadie más, disfrúzalo, venga. Ocho, siete, diez.